No, el que te mandó a que venga él a ponerlo Ve moléstate con él, mariachi Coño, tienen que ser profesional en esta mierda Van a venir a pelear por una maldita silla del diablo Tan flojo Tienen que hacer un poquito más que eso Para superar un ícono Estos tienen que hacer mucho Pero mucho y sacar de abajo De verdad, y con vainas no tan quemadas como esa Para poder captar O relanzar el programa Que por todos lados Nada más le faltaba el apellido Alcántara Mira, Yelida dijo Siguen celebrando la cancelación De Amelia Alcántara en el Edificio Rojo, según el Cronista de espectáculos Richard Hernández A no, eso no es verdad Técnicos, comunicadores, locutores, camarógrafos Y empleados del Edificio Rojo Todavía están supuestamente celebrando La salida de Amelia Alcántara de la plataforma Y aquí lo escuchamos Yo tengo entendido, yo no sé Porque yo no tengo muchas relaciones dentro del Edificio Rojo, donde me dicen que se está celebrando Hoy en día, tras la cancelación De Amelia Alcántara, inclusive los técnicos A mí me sorprendió porque yo decía Pero a mí me daba mucha lástima Ver esta cancelación de Amelia Como que después de tantos años De ser leal De aguantar muchas cosas ahí dentro Recuerden Pero me dicen que ahí adentro Mi amor, todos Señores Yo le dije a ustedes Que a esa muchacha Le hicieron una campaña interna Todos están celebrando Lo que pasa es que es el trato también Que tú le des a los que están ahí dentro Porque yo no puedo venir a quemar Tratar ningún técnico ¿Y por qué no hablaban de ella adentro? Bueno, pero es que Ahora es que ellos tienen poder Para poder hablar ¿Qué campaña de qué? Cuando usted quiere una persona Usted la tiene por encima de quien sea Y cuando usted la quiera sacar Pasa eso Pero te voy a decir algo Si bien es cierto Que cada quien forja su propio destino ¿Verdad? Y en el caso de Amelia Yo te pude hablar Por lo que yo conocí Mientras yo iba sin filtro Porque yo duré un tiempo Yendo los viernes allá Y todo el mundo era A rellenar Sí, no, pero era un relleno Por eso fue que al final Melvin Oye el cuento que Melvin me dijo No, que el programa va grabado More, me lo hizo un par de viernes Y yo sabiendo que el programa Es bien vivo Y en una yo le dije Mi amor, dime que no vuelva más Y no pasa nada ¿Y por qué te hicieron eso a ti? Esa es así Esa es así Vaina del sistema Esas son cosas del sistema Pero al final Le agradezco muchísimo Como quiera Porque me ha quitado el hambre Muchas veces Melvin O sea, al final Una cosa no tiene que ver Con la otra Pero en el caso De lo que yo viví Mientras estuve ahí La gente Los muchachos eran muy chéveres Con Amelia O por lo menos A mí no me tocó Realmente también Estar en el edificio rojo A mí me tocaba ir Cuando era en Cacú Y lo que yo veía ahí Era una hermandad Entre los que Estaban dentro del programa Si ella después de ahí cambió Después que llegaron al edificio Que la cosa era diferente Que había más técnicos Que había un seguridad Que esto, que aquello Ya eso es distinto Pero me da mucha lástima Que ahora Ahora Después que ella sale Entonces ella es la peor Mientras ella estuvo adentro Todo estaba bien Ahora ella sale Ella es la mamada Mientras la tenían adentro Ella era la mejor Y se lo sacaron Ella es malísima A Richard Y a la gente De Del edificio rojo De Aerofoque No celebren tanto Porque Es una persona Que tiene mucha luz Y Espiritualmente hablando Un truco Cuando alguien Que es enemigo tuyo Le pasa algo malo No te burles No celebre Porque entonces En el cielo pasa algo Y es que Como esa otra persona También es hijo de Dios Entonces Lo que era para esa persona Se te devuelve A lo que profunda Entonces Si eso me lo enseña Mi pastora Y por eso he crecido Tanto espiritualmente Y no me alegro Cuando al otro le va mal Porque entonces Eso le cae a uno A Richard no se le debe olvidar Que él también es empleado De una plataforma Claro Él tiene que cuidar Muchas cosas Porque quizás Richard En este momento Todo el mundo Tiene buena cara contigo En la plataforma De Luis Y cuando viene a ver Tú no caes bien También Hay que moverla Las personas Las parejas Tienen que reinventarse Las casas Tienen que pintarse La gente Tiene como que moverlo Yo te garantizo a ti Y no porque vaya a estar En esta plataforma Olvídense de Wilson Olvídense de esta plataforma Donde quiera que ella vaya a ir Hasta vender números En una banca Hasta ahí La vibra le va a cambiar El yugo que tenía La vaina El aire Y además Yo sé De fuente oficial Algunas propuestas Pero muy por encima Más importante Que la que le hicimos nosotros El tema de nosotros Es que teníamos un año y medio Hablando Y no se daba Y no se daba Hasta que se dio Y ella Una mujer de palabra Por lealtad A esas propuestas Incluso una de ellas Delante de mí Una internacional De verdad Le dijo Que Ella me había dado Palabra Y que ella se iba O hacía lo que sea Con la condición De que supieran Que ella iba a estar aquí Esa que la gente acaba Esa que Delante de mí No Cada quien Tiene lo suyo Sus defectos Y sus virtudes Ella aquí Donde sea Había que moverlo De ahí De esa vaina negativa Todos contra Amelia Que bueno que salió Y en vez de estar celebrando Oiga esto A los A los Fockelovers Los que trabajan En ese edificio En vez de estar celebrando Tengan cuidado Porque si se fue Amelia A la plataforma entera Se le fue Un millón O dos millones de views Que no necesariamente Son transferibles Donde ella vaya a estar Donde mío Donde sea No Yo no estoy diciendo Que ella va a llevarse Sus números Para otro lado No es el mismo Yo estoy diciendo Que a la plataforma Entera Se le fueron Unos números Poco o mucho Que muchos De los que están ahí Los que están haciendo Bulto y no dan Ni medio número Hoy lunes Empezó La nueva temporada Sin filtro de Sin filtro Porque a la salida de ella Obviamente entró Vitaly Sánchez Al programa Entonces Entre Caro Brito Y la Vitaly Sánchez Estuvieron peleándose Por la silla El trono El puesto El puesto que dejó Amelie Alcántara Así estaban Ella hoy Se repitió Repite la rueda Estoy esperando Que me tenga Mi silla Que carguen el mismo Para uno Ve moléstate con él El que te mandó Que venga él A ponerlo Ve moléstate con él Mariachi Coño Tienen que ser Tienen que ser profesional En esta mierda Van a venir a pelear Por una maldita silla Del diablo Y la única culpable Soy yo Tan flojo Melvin Y el otro Tan flojo Tienen que hacer Un poquito más que eso Para superar Un icono Yo no estoy hablando Oiga bien Para que aprendan Yo no estoy hablando De Amelie Amelie Alcántara De ella De ella no Yo estoy hablando De los símbolos Los iconos Las cosas que la gente Está acostumbrada a ver Y a escuchar Llámese Amelie ¿Por qué Digital 15 Comestidas Y Telemicro Se quedó Cuando Bebeto salió Con el poder de las 12 ¿Por qué insistió Y se quedó Con Caroline Con el equipo De Sandra Con Harry Y Alex Macías Oiga usted Harry y Alex Macías Animadores ¿Ustedes creen Que fue por bueno Porque ya eran La marca De esa hora El icono De esa hora Estos Tienen que hacer Mucho Pero mucho Y sacar de abajo De verdad Y con vainas No tan quemadas Como esa Para poder captar O relanzar El programa Que por todos lados Nada más le faltaba El apellido Alcántara Mira Yelida dijo algo En la aldea del sonido Yo creo que Ojalá no se era De mal agüero ¿Verdad? Con el proyecto Pero ciertamente Cuando ya hay Problemas personales Las situaciones En los En el área laboral Se vuelve muy tensa Y lo de Vitaly Y de Caro Se fue a lo personal Dentro de su disputa Eso va a hacer Que en algún momento Ellas exploten A nivel personal Y eso va a repercutir En el programa Ojalá que no sea así Porque aunque eso se ve Que es claramente montado Yo no lo creo Eso es montado Eso es montadísimo Mi amor Pero con la personalidad Que tiene la megalómana Es capaz de esa vaina No Es que es lo que ha pasado Claudia Móntate Entra Móntate Eso es montadísimo Móntate Carámate arriba Al final Si ustedes saben Que eso es montadísimo Ustedes van a darse cuenta Que en algún momento Va a ser de verdad Y ahí va a ser Ahí sí va a ser peor la cosa Es que esa paciencia Que tiene Vitaly ahí No es de una gente Que está De verdad Vitaly es así mi amor Tú sabes las veces Que ella le abrió la boca A Amelia En el programa Y como despotricó A Caro Brito Desde que salió Desde que empezó El chismecito Con la vaina de Montecristi Entonces también Se fue para el ofoque Y empezó Caro Brito A descuartizar a su amiga A su hermana A su colega Entonces Después que le echó tierra A todo el mundo Y que dijo Que ese era el peor edificio Del mundo ¿Dónde estás? Al lado de quien estás? Entonces Para mí Para mí El que Caro Brito haya entrado Aunque eso no le quite Que ella sea buena Pues para mí Es muy buena Para mí es una persona Que no tiene criterio Lamentablemente Y el hecho De que eso sea así Para mí automáticamente El puesto Debería ser de Vitaly A mí me gustaría Ver No sé si No sé Dónde O por dónde No sé A mí me gustaría ver A Caro Brito Y lo estoy diciendo Sin Ni siquiera Lo pudiera decir al aire Para que la gente No entienda Que es como Denostando O Pero es de verdad Que con ignorancia Lo estoy preguntando Me gustaría ver A Vitaly Y a Caro Y a la misma Amelia Pero lo de Amelia Está claro Es con ella dos Que yo no estoy claro Debatiendo un tema Como lo hacen ustedes Eh Hilando palabras Eh Argumentando un tema Que no sea Que fulano dijo Que fulano se acostó Que esto que el otro Que ese tema No me gusta Que aquí Se programea Cosas tan cortas Y tan fácil Como Como gente En cualquier patio Me gustaría Porque yo no recuerdo Y mira Que entre las dos Vitaly Para mí me gusta más Vitaly Sin dejar De mencionar La capacidad Que tiene Caro Brito Pero De manera Ignorante No sé si ha pasado No las he visto En esa función Porque cada vez Que la veo Es en un corte Cada vez Por ejemplo Ponme el tema Tú lo que manejas Farándula Está bien Háblame de Farándula Cuatro minutos Tú sola Sin decir Pero es verdad Sin buscar apoyo Pero es verdad Pero esto ¿Pero qué tú crees? No pero Déjame verte Comunicando Fluyan Porque yo creo Que no la he visto En esa ninguna De las dos Hice un análisis Metí a Amelia Y la saqué Porque con Amelia Está claro que no Es que Bueno la ola De la farándula Y de los paneles Y los programas Han encasillado Para mí Desde mi punto de vista Han encasillado Mucho la profesión Porque mucha gente Entiende que se siente En un panel Que opina de farándula Y ya es comunicadora Entonces El hecho de que tú Lo hagas claro Y te quede bien Felicidades Pero cuando los ponen En una circunstancia De un poquito más De improvisación De preparación Pues se parten Porque no todo el mundo Toda mucha gente Puede hablar por un micrófono Pero no mucha gente Puede fluir O improvisar en un micrófono Mira tú podrás tener O no capacidad Tú podrás ser Dura comunicando Mira para mí La más talentosa En ese grupo Caro Brito Pero no cae bien Vitali tiene lo de ella Pero para tú Ser protagonista Tú tienes que tener La villana Y ni siquiera Caro Brito Da para ser villana Yo lo que entiendo ahí Es que El alma La luz Aunque la gente Diga lo que quiera Se fue Destruyan esa vaina Y pongan Bochinche TV Show O lo que sea Pero ya Sin Filtro Se acabó Voy a vaticinar Lo que va a pasar Con ese programa Vamos a ver Va a llamarse Sin Filtro Van a traerlo De la aldea mágica O viceversa O viceversa Cada quien va a coger Ahí de su rumbo Y entonces van a unir El que Lo que era Sin Filtro Solamente Sin Amelia Y Ya eso es lo que va a pasar Mientras tanto Les aviso Que este próximo Fin de semana El próximo viernes A esta misma hora Inicia directo Al show Fin de semana Viernes 9 de la noche En vivo Por Digital 15 Sábado Y domingo Con las verdades Que ya usted Conoce En cuanto Multiplica La Nómina De ese Fin de semana A la de estos 5 días Solo quiero saber Me dobló La nómina Dobladita entera Bye señores Bendición Subtitulado 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 Gracias por ver el video.